Hola mis hermosas, bienvenidas a un nuevo video y si no me conoces y eres nueva por aquí, mi nombre es Cristel, soy mamá de dos niños y mi esposo está trabajando en los Estados Unidos, por eso no lo vas a ver por aquí. Y bueno chicas, hoy les voy a grabar un video de compras en Costco, es la primera vez que vengo a Costco aquí en la ciudad de Aguascalientes. Vamos a ver qué ofertas tienen, qué cosas buenas hay y también la decoración que tienen para estas temporadas de Navidad y eso que ya viene, que ya está a punto de llegar. Y bueno, empecemos. A ver, párate ahí Max para que vean qué grande está, vean ese árbol de Navidad, está gigantesco y cuesta 30 mil pesos. Oigan, hay muchas cosas de Navidad, ya les voy a mostrar, a ver si no se escucha mucho ruido porque hay mucho aire. Miren, están estos bastoncitos como de caramelo para decorar afuera de la casa, muy bonitos. Y este me gustó bastante, es como un carrito, miren, es este, con cosas navideñas, está en 1600, es de madera, está súper bonito. Miren, sí, qué bonito. Este está súper bonito. Uy, mira este, me encanta. Y no está caro, este sí no se me hace caro, está en 3299. Miren, sí, qué bonito. Ay, qué bonito está ese, hijo. No lo estés agarrando tanto, ¿ok? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, hay muchísimas pijamas invernales. Están bien bonitas. Miren. Y se ven bien, bien calientitas. Y no están caras, $479. Es un set de, creo que son dos pijamas. Miren, este set está padrísimo. Son 10 pares de calcetines de la marca Puma en $299 pesos. Me gustan. Hay para niño y hay para niña también. Miren qué bonito está este conjunto. Está hermoso, nada más que está muy grande. Está ya seis. Pero está bien bonito también. Hay de este. De mezclilla. Súper bonito. Y en color rosa también hay. Déjenlo saco. Miren, qué bonito. Bueno, pero de los tres mi favorito es este color. Está súper bonito. Miren. Miren, qué bonita pijama. Ay, está hermosa. Solamente que está muy delgadita la tela. No cubre mucho. Está también este, pero me gusta más el de los dálmatas. Miren. Qué bonito. Este está súper bonito. Muy hermoso. Estos colores a mí me encantan. Lo que es el color mostaza y el verde me fascina para esta temporada. Vean este qué hermoso. Vean. Y no está nada caro. Cuesta $269 pesos. Está súper bonito. Me encantó. También está en este estilo. Miren. Está muy bonito, pero me gusta más este por el detalle del conejito. Miren. Miren. Miren qué bonita. Pues es que sí parece. Pues son de la misma edad. Está en $369. Miren qué bonitos estos conjuntos, fila. Es el set de la sudadera, el pants y la playera. Hay en diferentes colores, pero estos dos me encantaron. Vean qué hermosos. Y están bien económicos. Bueno, se me hace muy económico. $529 pesos. Y hay playeras también. Estas playeras fila para niña están en $350 pesos. El set de dos. Y ya hay juguetes también para Navidad. Vean qué bonitas muñecas. Ay, qué hermosas. Me encanta la sirenita. Oh, sí. Pero no dice el precio. Ah, sí. Allá arriba. $500 pesos. Está muy bonito. ¡Ah, sí! ¡Ah. Cuatro. ¡Ah. ¡AK. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, aquí hay juguetes como más para bebés. Esta que es como una mesita interactiva. Oh, waffles. Como un smartwatch para niños, miren. Están padres. Sí, son juegos didácticos como para niños más pequeños. Ay, cabaspach. Está muy económico este set de tres. Miren, en $650 pesos. Se me hace súper bien porque esta marca de muñecas es cara. Y están bien bonitos. Miren qué bonito este carruaje de la Barbie. Me encanta. Cuesta $1,200 pesos. Está muy bonito. Y está grande. Aquí, en esta área, tienen... Miren ese tocador, qué bello. Bueno, aquí está la foto. Pero es de madera. Se ve de buen material y cuesta $1,300 pesos. Esa es una casita de muñecas como para la Barbie. Miren, aquí está. Cuesta $4,000 pesos. Pero sí está grande. Ay, miren esta cocinita. $2,299 pesos. Oigan, sin duda una de las mejores cosas de Costco son los postres. Si nunca han probado los postres de aquí de Costco, pruébenlos. Están buenísimos. Y la verdad es que no están tan caros. Miren, ¿este qué es? Es un pie. Pie de calabaza. Está grande. Vean el tamaño de mi mano. Y está en $119 pesos. ¡Ay, ve ese de nuez! ¡Qué rico! Vean, este cuesta $279 pesos. Pero vean la cantidad de nueces que trae. Se ve buenísimo. Este se ve bien. Este es $250. Pero se ve súper rico. Miren qué rico se ve este mini pastel de elote. Este también me gusta. Sí, delicioso. Miren, esta es comida como preparada ya para llegar a calentarse. Dice, muy rica. $259, pero pues fácil de aquí. Yo creo que sí salen tres porciones. Ensalada, pasta alfredo con pollo, más ensaladas. ¿Quién sabe qué son estas? Ah, tortitas de vegetales, dice. Chiles, rellenos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ay, esta ensalada se ve bien rica. Baguette. Baguette. Ah, no, es panini. Pizza. Y más pizza. ¿Qué es esto? Pie de atún. No, eso no se me antoja. También tienen flores, miren. Flores para ahora, el Día de Muertos. No me acuerdo cómo se llaman estas, aquí debe decir. Sempa, sushi, 229. Charola con seis macetas. Está súper bien. Están muy bonitas. Miren. Pollo teriyaki, dumplings al vapor. Miren, el cepillo viral de TikTok. Está aquí en Costco en 1059. Te lo hacían el cabello. Y esta cosa para darte masaje. Se ve bien. 579 pesos. Miren qué bonito está este mueble. Es como una chimenea. Creo que este lo tienen Graciela y Erika. Aquí en México cuesta 13.600. Miren, estas fundas para la cama. Bueno, sábanas para la cama de franela. Están súper bien para ahora la temporada de frío. Hay de diferentes diseños. Están en 1099. Digan, ya salimos. Estamos aquí en el área de comida. Max está diciéndome, diciéndome que quiere que le compre pizza. Y la verdad, la pizza de Costco es muy rica. No soy muy amante yo de la pizza, pero esa sí está muy buena. Y Carmen fue a ver lo que hay de comer para elegir ella. Y ahorita voy a ir yo a comprarle a Max. Yo no puedo comer. Ya saben que estoy a dieta. De hecho, pues vengo de con el doctor. Pero pues ya estaré grabándoles. Mañana empiezo a grabar un vlog sobre eso. Y sí, vamos a ver qué tal. Aquí estoy con los niños. Y ahorita voy a grabar cuándo compremos algo para que lo vean y conozcan la comida también de aquí de Costco. Y si ya la conocen, pues para que nos acompañen. Miren, esta es la pizza de Costco. Está súper grande. Y tiene el costo de 200 pesos. Miren, si nunca la han probado, se las mega recomiendo. Está muy rica, la verdad. Yo antes compraba cuando viví en Culiacán. Aquí nunca la he comido, pero pues supongo que es lo mismo. Ya los niños están que se mueren. Junto con Max. Y van a comer. ¡Suscríbete al canal! Oigan chicas, y ya salimos de aquí de Costco. Ya comieron aquí todos, muy felices y contentos. Ya nos vamos para la casa. Estuvo un poquito cortito este video, discúlpenme, pero quería compartir esto con ustedes. Y bueno, a partir de mañana les voy a empezar a grabar un vlog. Va a estar muy interesante porque me voy a estar haciendo algo. Ya saben que yo todo me quiero hacer. Entonces, pues bueno chicas, nos vemos en un próximo video. Si les gustó, regálenme un like y les mando un enorme beso. ¡Hasta luego! ¡Bye!